Hola mi gente bella, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, es un placer como siempre saludarles. Gracias a Dios por una nueva oportunidad a mi esposo y a todas ustedes por el apoyo brindado hasta el día de hoy. Y mi gente bella, si no se ha suscrito a mi canal, si usted no ha vencido por hoy descubriéndome, yo la invito a que se suscriba presionando este botoncito rojo, activando la campanita de notificaciones para que no se pierda ni uno de mis videos. Estoy más que segura que le va a encantar mi contenido. Y bueno, a las que ya están conmigo, pues acompáñenme que hoy le traigo más ideas para que siga decorando su hogar sin gastar mucho. Muchísimas gracias y vámonos con las ideas del día de hoy. Para esta manualidad, mi gente bella, vamos a estar utilizando de estos aros. Yo tuve la suerte de encontrarlos en una venta de garaje por 50 centavos y son dos de diferentes tamaños, como pueden estar notando. Voy a estar usando también estos dos espejos que miden 4 pulgadas y media por 4 y estos son del área del Dollar Tree. También voy a estar ocupando estas láminas efecto espejo y estas las compré en Amazon. Puede revisar mi tienda de Amazon y ahí están los enlaces de los materiales que yo uso para hacer mis manualidades. También voy a estar usando estas piezas que son como pequeños portabelas. Mi amor me los estuvo comprando en la tienda de segunda mano y solo estuvo pagando $1.99 por estas tres piezas. Miren que bonitas están, son en cristal, así hermoso. Voy a estar usando esta pintura también metálica. Miren bien el frasco para que hacía usted de esta misma forma. La busque en Home Depot o Walmart. Voy a estar ocupando tijera y también silicón caliente. Y estoy usando las barras gruesas del Gorilla Glue. Si usted lo va a dejar permanente, le recomiendo que utilice el pegante E6000. Si vive aquí en Estados Unidos y en su país, un pegante fuerte de su preferencia. Se me escapó comentarles que vamos a estar ocupando también foam o cartón del que usted tenga. Puede ser cartón regular. Y vamos a estar midiendo, mis chicas y chicos, el ancho de este espejo que es 4x4 para después estar sacando un cuadrito. Vamos a formar como una cajita, mi gente bella. Una cajita que vamos a formar para este espejo. El espejo mide 4 pulgadas y media por 4 y media. O sea, es cuadrado. Yo siempre trabajo en pulgadas. Pero 4 pulgadas y media, mi gente bella, viene siendo como en centímetros. 1, 2, 3, 4 y media. 11 centímetros y medio para que lo tome en cuenta. Pero yo siempre le voy a estar dejando las medidas en pulgadas. Yo me siento más cómoda usando pulgadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a medir el ancho de nuestro espejito. Así o todo alrededor. Quiero que mi cajita, que voy a hacer la cajita para este espejo, quede de unas 2 pulgadas y media. Miren, así 2 pulgadas. No, vamos a dejarlo de 2 pulgadas mejor. Entonces, eso es lo que voy a marcar de aquí hacia arriba. 2 pulgadas. Porque ese ancho quiero que quede mi cajita. Marcamos, trastamos una línea usando nuestra regla. Y vamos a cortar este cuadrito. Vamos a medir uno más aquí, ya que quede espacio. 2 pulgadas. Así. Otra línea derecha. Con una navaja, con suficiente filo, va a cortar estas dos marcas que hizo. Ya que tengo mis 4 piezas de cartón ya cortadas. Y vamos a formar nuestra cajita. Con el espejo se las vamos a pegar así. Usando suficiente silicón caliente. No, 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 no. Ya que tenemos nuestra cajita formada, vamos a tomar el papel efecto espejo. O la lámina, el efecto espejo que tenemos, la vamos a poner así boca abajo. Tomamos nuestra cajita y vamos a medir, mis chicas y chicos, el ancho que esto tiene. Recuerden que ya con el cartón aumentó un poquitín más. Entonces necesitamos una medida exacta. Por eso vamos a poner nuestra cajita sobre. Y con la ayuda de un lápiz, vamos a marcar aquí. Algo así. Tal vez no logren ver la línea, pero yo sí puedo verla un poco y la voy a repasar un poquitito. Vamos a verificar una vez más. Salimos. Sí, sí, sí. Salimos. 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 Respirándole. Salimos. Y ahora voy a estar cortando la lámina efecto espejo por la rayita que hice. No sé si logran ver ustedes. Algo así. Esta vamos a pegársela aquí para forrar ese cartón feo. No le vamos a quitar el plástico que tiene aquí para revelar el espejo. Todavía no. Eso lo vamos a dejar por último. Solo vamos a quitarle esto que tiene adhesivo para pegarlo en nuestra cajita. Y tratar de que quede lo más derechito, mis chicas. Esto no necesita otro pegante porque el que trae es muy fuerte ya. Y miren, quedará de esta forma. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres lados restantes. Así ha quedado. Ya terminada mi cajita y ahora vamos a tapar eso de arriba con esta cinta de brillos que yo la agarré en Amazon, mis chicas. Siempre en la descripción del video les dejo los enlaces de los productos que yo uso para mis manualidades. Y esta cinta es de Amazon, pero como está muy ancha vamos a cortarlo así en tiritas angosta del ancho que mide esta cajita. Y voy a estarlo pegando con suficiente silicón caliente por esos cuatro lados, mis chicas, para tapar el cartón. Una vez terminada, ella luce así de bonito. Esta cinta de brillos está preciosísima. Ahora voy a estar usando estos que les mostré al principio que son como pequeños portabela, pero tienen algo ahí como plástico que voy a estárselo removiendo. Estos son de la tienda de segunda mano, como les dije al principio, y voy a centrarlo. Voy a echarle suficiente pegante y voy a ponerlo en el centro del espejo. Así, presiono un poquitín. Mientras ello se seca, voy a estar haciendo el segundo portabela y estas tiritas de cartón las corté de una pulgada de ancho, mis chicas. Así voy a hacer otra cajita igual que la primera, solo que esta va a ser más bajita. Hice el mismo procedimiento. Le puse cinta en la parte de arriba y es así como ha quedado. Y ahora es hora de pegar el portabela o candelabro ahí sobre. Mis chicas, la parte de abajo, ustedes pueden decidir si quieren ponerle cartón. Miren, pueden utilizar el mismo cartón que usamos para hacer la cajita. Se la ponen ahí en la parte de abajo para que no quede así hueco. O también pueden utilizar fieltro. Si es negro, muchísimo mejor. Yo tengo este en color café y este voy a estar usando. Ya que esta parte no se va a ver porque va a quedar sobre la mesa o donde usted vaya a poner estos candelabros. Pero mire, estoy haciendo eso con mucho silicón caliente y voy a cortar el exceso así. Solo para tapar esa cajita, que no quede vacía. Y así luciría. Ahora es hora de estar pintando los aros, mis chicas. Y de estos aros solo vamos a estar ocupando esta parte, esta que se mueve así. El de encima se puede decir, miren, los otros vamos a ponerlos por ahí. No los vaya a tirar. Guárdelos para otro proyecto. Y vamos a pintar estos afuera con esta pintura que le mostré al principio. Antes de pintarlo, le recomiendo que le mueva esa pieza. Ya pintados han quedado así. Mire que bello color da esa pintura. Me encantó. Parece un plateadito tan bonito. No es brilloso. Es como mate, pero está lindo. Esta es la parte más divertida. Vamos a estar colocando el aro en el centro del espejo y el centro también del portabela, donde va a ir la vela. Y recuerden, si lo van a dejar para su hogar, usen un pegante fuerte de su conocimiento, el que ustedes conozcan en su país. Hay muchas chicas que me preguntan qué pegante usarían en cualquier país, pero yo no sé, mis chicas. Yo sé de aquí, de Estados Unidos, porque es aquí donde yo vivo. Y yo les recomiendo el E6000 si viven aquí, pero en otro país usted tendría que informarse por Google o con sus amistades. Y miren, yo le estoy poniendo mucho pegante aquí. Estoy usando el Gorilla Glue. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Candelabro, portabela. Déjeme en los comentarios cómo usted le dice a estos. Saben que esas piecitas de metal le ayudan mucho a que soporte al soporte. Allí para pegarlo queda justo ahí, mis chicas. Queda bien pegadito así en el cristal. Y miren qué bellos han quedado. Ahora es hora de revelar el espejo, de quitarle todo ese plástico. Mire, aquí se lo voy a mostrar más cerca. Solo ala el plástico y ¡tarán! Ahí está el espejo reflejado, bellísimo, con un espejo normal. Y esta belleza de portabelas es así como lucen en la mesita de sala de mi hogar. Quedaron bellísimos. Hay unos similares en Sea Gallery o en otras tiendas, pero los precios, mis chicas, están un ojo y la mitad de otro, como diría yo. Pero con esta idea, usted va a tener los suyos a muy bajo precio. Mire qué bonitos quedan. Y no solo puede decorar la mesita de sala, usted puede usarlos en la mesita del comedor, en la mesita que está al lado de la cama, en la mesa de entrada, en la chimenea, en fin. Cualquier área que usted le quiera dar estilo. Cualquier área que usted le quiera dar estilo. Mire, así lucen sin las velas puestas. Así quedan, quedan muy bonitos. Usted puede poner lo que usted guste en el medio, ya que quedaron bastante grandes. Los aros son bastante grandes. Tienen un tamaño bueno para poner otra cosa. Por ejemplo, le voy a estar colocando este pequeño florerito que también fue una manualidad que hicimos aquí en el canal. Y mire qué bonito queda. Puede variarlo entre una vela o un florerito en el centro. O ahorita, como es la temporada de otoño, puede poner una calabaza también. Lo que usted desee. Vamos a estar haciendo otra pequeña decoración para las velas también. Voy a estar ocupando estas dos coronas que son del Dollar Tree. Yo las quiero así en este color. No voy a estar usando ningún tipo de pintura. Cada una me costó un dólar. Y voy a estar utilizando silicón caliente y también la tijera para cortarle esas partes. Va a hacerlo parejito. O sea, usar la tijera parejo, derecho, para que haga un corte, pues, derecho. Y así le va a hacer la seña por los dos lados. Luego que ya lo tenga así, va a poner sus dos deditos así a la par y va a cortar. No es que va a cortar con la tijera, sino que con la tijera va a ser como una seña. Así, mire, como que presione y con los deditos es que va a cortar. Y si lo hace como yo lo estoy haciendo, pues, le va a quedar parejo. Una vez que ya tiene las dos cortadas, las va a unir entre sí con suficiente silicón caliente, así. Si quiere reforzarla un poquito más en esos lados, puede cortar uno de los dientitos de la diadema. Y va a ponérselo ahí por la parte de adentro para reforzarla un poquito más. Y ya eso sería todo. Así luciría. He visto unas así similares en Home Good. Queda muy linda. Mire, puede poner la velita adentro y ya le da otro estilo a la vela. Puede ponerle también una cúpula así y luciría bello. También se ve muy, muy bonito. Miren, yo estoy usando esta cúpula grande que yo tengo aquí. Queda muy bella. También puede ponerla sobre de unos libros para que se vea allí de decoración. Y agarra su velita que tenga y se la pone en el centro así. Y tengo otra cúpula más pequeñita. Quiero ver a ver si cabe. Deje ver. Esta la quiero meter por dentro la cúpula y la decoracióncita que quede por encima. Mire, así como está mirando. Mire que sí queda. Y bueno mi gente bella, esto ha sido todo por el video de hoy. Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. No olvides sus me gusta por favor y comentar abajo qué tal le pareció. Adiós. Adiós. Adiós.